Justin Drew Biewer, London, Canadá, 1 de marzo de 1994, más conocido como Justin Biewer, es un actor, cantante y compositor canadiense. En 2008, el ejecutivo de la industria de la música Scooter Brown descubrió a Biewer cuando lo vio accidentalmente en algunos vídeos en YouTube y tiempo después se convirtió en su manager. En 2007, Brown reunió al cantante con Usher en Atlanta, donde firmó un contrato musical con el sello discográfico de Brown y Usher, Raymond Brown Media Group, RBMG, y uno de grabación con Island Records ofrecido por la RAID 910. En el verano de 2009 publicó su sencillo debut one time, 11 que se posicionó en las primeras 30 posiciones de las listas de éxitos en más de 10 países. El lanzamiento fue seguido por el de su álbum debut My World, el 17 de noviembre, el cual recibió críticas positivas y una certificación de platino por la RAID A12 Biewer, se convirtió en el primer artista en tener 7 sencillos de un álbum debut en la Billboard Hot 100, 13, 14. Su primer álbum de estudio completo, My World 2, 0, fue publicado el 23 de marzo de 2010 y fue precedido por el éxito internacional Baby. En agosto de 2011 el videoclip oficial de la canción Baby se convirtió en el video musical más visto en Youtube con alrededor de 300.000 yo. De reproducciones, superando en aquel momento al video Bad Romance de Lady Gaga 15, 16 en junio de 2010 se embarcó en su primera gira, My World 2, 8 el cantante ha sido nominado y galardonado en numerosas ocasiones, de hecho ganó el premio artista del año de los American Music Awards en 2010 y fue nominado en la 53 entrega de los premios Grammy en las categorías de Artista Revelación y Mejor Álbum Pop 17, 18. No obstante, se le otorgó también el galardón de Peor Artista Musical y Peor Álbum por My World que otorga la publicación semanal New Musical Express 19. ¡Hebe! ‫